Hipócritas, con razón profetizó de vosotros y de ahí diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón lejos está de mí. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Es un llamado que hace la Divina Majestad de Jesucristo nuestro Salvador en el capítulo 15, versículo 7 a 9 de El Evangelista San Mateo, donde nos pone en guardia contra la hipocresía. La hipocresía que se trata de aparentar lo que no se es y es muy grave en la parte espiritual porque hay una completa contaminación de la parte espiritual. Vemos nosotros como en el pueblo escogido precisamente por la influencia de los fariseos y de los escribas que vivían de ese apego exterior y no les importó absolutamente nada la esencia de lo que era la promesa del Mesías, renunciaron, como dice el Evangelio de San Juan, viniendo el Señor a los suyos no lo aceptaron, fue rechazado. Debido precisamente a eso, a la hipocresía, a la hipocresía. Nosotros para no caer en esa religiosidad tan perversa, tenemos que hacer el uso de los signos. Los signos, ¿qué es un signo? Los signos son, viene del latín la palabra signo, viene de signum, signo. Los signos son objetos o fenómenos o hechos que por una manifestación, una aprehensión, o sea, adquiriendo esa existencia de signo a través de los sentidos, a través del oído, a través de los ojos, de la vista, a través del tacto, del gusto. Podemos percibir la realidad de otra cosa. Esos signos son como la primera fase de una realidad, ya sea buena o ya sea mala. Entonces, hoy en día, nos están invadiendo de una manera verdaderamente enfermiza, digámoslo así, la cuestión de la contaminación de los signos. ¿Qué quiere decir? Que estamos percibiendo a través del oído cantidades de mensajes, cantidades de sonidos que nos van alejando de la esencia de nuestra práctica religiosa. Nos van embutiendo por las orejas a través de estos sonidos, ya sea por palabras, por canciones, por tonadas, como se quiera decir. Es un trabajo como cuando unas hormigas invaden una planta y hasta que no dejan en el carrote pelado no quieren descansar. Ese es el trabajo de los medios de comunicación auditivos y de la predicación de doctrinas contaminadas. Ahora, los signos que se perciben a través de la vista. Vemos en todo una incitación constante hacia la desobediencia de la ley de Dios. En imágenes de las modas, de lo que les hablaba aquel día, los famosos parches en la piel, hasta el vicio. Ya es común encontrarse en la calle a alguien fumando marihuana y, o sea, ya eso es normal. O sea, estamos cayendo en una verdadera, en un precipicio donde, como dice San Pablo, todo lo malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces, es necesario, como nosotros somos católicos y queremos conservar nuestra santa fe católica porque sabemos que el que no persevere se condenará, porque el Señor lo dijo, el que persevera hasta el final, ese se salva. Entonces, debemos estar alerta a los signos, los signos que recibimos exteriormente y que los procesemos, les hagamos proceso con nuestra inteligencia para que podamos darle una calificación si conviene para mi fe católica o no es católico. Pero para poder tener ese juicio, ese discernimiento, debo tener un sentido de pertenencia al catolicismo, debo amar mi religión, debo, primero que todo, pues amar a Dios sobre todas las cosas. Tengo que, como decía un padre de esos modernos, que los protestantes tienen a Dios, pero no tienen la iglesia. Y yo lo escuchaba y pensaba, bueno, si un protestante tiene a Dios, siendo protestante, sin confesarse, sin rezar un rosario, sin aprender catecismo, sin vivir la vida del católico, viviendo una libertad total en parte doctrinal, moral y ritual, ¿para qué nos vamos a sujetar a una serie de reglas que la iglesia nos imponga? Yo, yo si viera que, siendo protestante, llego a Dios, yo no soy católico. ¿Por qué? Entonces, démonos cuenta, esos son signos de contaminación. ¿Por qué? Solamente, dice la Escritura Sagrada, que el único camino para entrar al cielo es Jesucristo Nuestro Señor. Lo dice San Pedro. Un solo nombre se ha dado a los hombres para salvarse es el nombre de Jesús. Ahora, Jesús fundó una iglesia. Cristo fundó una institución llamada la iglesia y esa iglesia es la iglesia católica, porque es la única que tiene dos mil años. Es la única que puede empezar a alar la cadena y empiezan a aparecer los papas hasta llegar a San Pedro en la sucesión apostólica. Por ejemplo, el obispo que me ordenó a mí fue ordenado por otro obispo y así se va hablando hasta llegar a uno de los apóstoles. ¿Eso qué otra doctrina tiene esa cadena, esa sucesión apostólica? No la tienen. Entonces, la iglesia católica es la verdadera iglesia de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo funda la iglesia. Entonces, yo pertenezco a esa iglesia. Entonces, no puedo yo estar dejando pasar los signos que me invaden a través del oído, a través de la vista y a través de los demás sentidos de una manera indiferente. Debo tener un juicio crítico y debo tener una idea clara de que hay enemigos de mi religión que me quieren socavar y destruir mis principios católicos. Entonces, no podemos ser, como yo les había dicho tal vez en otro video, ser como ese cesto abierto a que lo que escucho en la radio, a mí me da lo mismo. Lo que veo en la televisión, me da lo mismo. Lo que veo en internet, me da lo mismo. Por favor, señores, no podemos caer en ese fariseísmo. ¿Qué está pasando ahorita? Que desgraciadamente desde la curia romana pues nos están infundiendo una religión farisea. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo, el Señor dice, ir y bautizar en nombre del Padre y Espíritu Santo, enseñar lo que yo les he mandado. Y ahora no, ahora es que como todos tenemos que mantener la armonía, tenemos que respetar a los de todos los creedos. Aquí no, no hay que predicar nada. Dijo el Papa que hacer proselitismo era una cosa de tontos. Entonces, démonos cuenta cómo los demás sí hacen proselitismo, como les digo. Nada más para ver este video, muy probablemente que antes de abrir el video ya está saliendo alguna publicidad que no es para nosotros, de una religiosidad que para nosotros no es católica. Entonces, yo por eso les digo, o sea, la necesidad de no caer en ese fariseísmo es que clamemos a la altísima majestad de Dios como católico desde lo profundo del alma. Cuando uno clama a Dios desde lo profundo del alma, siente el dolor cuando el Señor es perseguido. Pero una persona que no cree realmente que Jesucristo está en la hostia, cuando ve que se cae al piso, no se le da nada. ¿Por qué? Porque él dice, eso es un pedazo de pan. Y está supuestamente en una ceremonia católica y bajo un techo de un templo católico. Pero lo que les comentaba en un video pasado, que en Estados Unidos, ya de 100 católicos, creen que Jesús está en la hostia solamente 17 católicos. Los demás creen que eso es un pedazo de pan. Y se llaman católicos. ¿Qué quiere decir entonces? Eso es fariseísmo. Honran al Señor de palabra, van al templo, hacen palmas y brincan. Pero realmente lo que supone la fe católica de creer en la presencia del Señor en cada pedacito de la hostia después de la consagración, nanay, no les importa. Entonces, por favor, seamos sinceros, si somos católicos, convirtámonos en soldados para defender la fe. Defenderla, la fe nuestra. Ni siquiera vamos a hablar hoy en día de la familia, porque resulta que la familia, ya todo el mundo, cada quien tiene su criterio y cada quien ala para su lado. No, defendamos la fe nuestra. Convirtámonos en verdaderos soldados con el pecho dispuesto a ponerlo a las lanzas en contra de la fe. Somos católicos. Yo soy católico. La confesión. Le pregunto a un católico, ¿usted se confiesa? No, ¿y por qué me vas a confesar que uno nunca era pecador? Para ello me confieso directamente. Eso no es católico. Yo me confieso. Y yo digo, es que yo soy católico. Yo soy un sacerdote católico. Yo tengo que confesarme con un sacerdote. No es yo solo allá ante el sagrario confesándome. No, yo tengo que buscar un sacerdote y confesar mis pecados. O sea, ¿por qué? Porque ya los signos han ido llevando a la gente hacia otra mentalidad. No se me olvide. Los signos son cosas o objetos o sucesos que nos, a través de la percepción de esos sucesos, nos llevan a la trastienda donde está lo que realmente representa ese signo. Entonces, por eso, aprendamos a ver los signos si son de Dios o si son del enemigo. No importa quién los diga. Un ejemplo para, en contra de la fe nuestra, por ejemplo, los signos, el caso, por ejemplo, de la aparición de la Virgen en Medjugor. Es una aparición completamente falsa que es totalmente anticatólica. Si es verdadera, verdaderamente satánica. Porque una de las cosas que percibí es que dice que la Santísima Virgen se ha aparecido y dice que que el Señor ha dicho que en cualquier religión la gente se salva. Eso no es posible porque entonces contradice la palabra de Cristo que dijo yo soy el camino. Entonces, ¿quién está diciendo mentiras acá? ¿Jesucristo? No, Señor. Y además, como católicos, sabemos que una sola es la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica, fuera la cual no se salva las almas. Esos son dogmas de nuestra santa religión católica. Yo tengo que creerlo. Pero vaya usted y dígale a un musulmán que si la religión de él es verdadera, a ver cómo le va contestando y con qué armas le va respondiendo. Entonces, dejemos ese fariseísmo. Si somos católicos, seamos sinceros, seamos realmente católicos. Eso no quiere decir que porque yo sea católico tengo que decir que yo soy santo. No, precisamente porque no soy santo es que necesito de Dios. Si yo fuera santo, no necesitaría rezar, no necesitaría confesarme, no necesitaría decir misa, nada, porque para qué, ya estoy en la gloria, estoy en la gloria. Entonces, precisamente porque no soy santo es que tengo que ser cuidadoso, tengo que ser vigilante con el depósito de la fe. Tengo que rechazar toda doctrina podrida, venga de donde venga. Ah, pero es que resulta que es el santo padre el que está enseñando eso. Por ejemplo, el santo padre cuando a los, como a los seis meses de subir al trono del pontificio, le dio una entrevista a un periodista italiano llamado Eugenio Scalafari y le dice que él cree en Dios, pero no cree en el Dios católico. Eso es un signo. ¿Qué signo es ese, hermano? Que si el Papa no cree en el Dios católico, en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, él no me va a enseñar cosas que tengan que ver con la Trinidad. Él no me va a enseñar a mí cosas que tengan que ver con la fe católica. No es que la fe católica, eso es lo que predica, que no hay sin un solo Dios, pero en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo y el Papa dice que no cree en la Trinidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo las orejas abiertas, me doy cuenta de que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque me está diciendo que no existe la Trinidad y la Iglesia está edificada sobre el dogma de la Trinidad. ¿Ven? Otro signo, por ejemplo, cuando vi una Villavicencio que llega y dice que por las venas de Jesús corre sangre pagana. ¿Qué signo es ese? ¿Qué signo? Es un signo podrido. ¿Por qué? Porque si yo soy trinitario, creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, resulta que el Hijo se llama Jesús que tomó carne de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y murió en la cruz y dio su sangre por nosotros y su vida. y resulta que Jesús para mí es Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Eso se llama la consustancialidad. Quiere decir que tiene la misma sustancia. Diferente persona, pero la misma sustancia. Y si alguien me viene a decir que no, que tiene sangre pagana y pagana quiere decir que está bajo el imperio del demonio con todos los vicios sabidos y por ahora y las depravaciones, ¿cómo voy yo entonces a creer que Jesús es mi Salvador si está contaminado de todas las abominaciones? Y pero lo dice el Santo Padre, pero él está diciendo yo creo en Dios pero no creo en Dios católico una vez y luego dice por la sangre de Jesús tiene sangre pagana. Entonces démonos cuenta esos signos muestran una realidad que es que el Papa no es católico, no va a enseñar la fe católica y no nos va a defender como católicos. Lo que acaba de decir hace, ¿qué? Un mes. Dios cambia, la iglesia cambia y hay que acostumbrarse a ver hombre con hombre y mujer con mujer. Esos son signos ya de la máxima putrefacción. Ya es signo, eso era lo que vislumbraba que se podía esperar cuando él dijo que no creía en el Dios católico. Lo que se anunciaba cuando él dice que Jesús tiene sangre pagana. Entonces, ¿qué pasa? Dios cambia. O sea, Dios es un muñeco que hoy se pone un traje color arco iris, mañana se lo pone solamente azul, pasado mañana negro, pasado... O sea, Dios, Dios no es Dios porque Dios si cambia, no es Dios porque lo que les he dicho en los videos anteriores, ¿para dónde va a cambiar Dios? ¿A ser más santo? Si él es la santidad suprema. ¿Para dónde va a cambiar Dios? ¿A ser luz? Es la luz infinita. ¿A dónde va a cambiar Dios? ¿A tener más sabiduría? ¿Para dónde trastea Dios? Dios no tiene para dónde trastear. Él no puede cambiar a ningún lado porque Él es, como yo les decía en el video, Él es el que es y Dios, y dice la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, por eso, hermanos, es que es necesario analizar los signos, los signos que recibimos de afuera, los que recibimos a través del oído, de las palabras, así sea, como dice San Pablo, un ángel que les venga a mostrar signos con palabras de diferente, diferentes a lo que el Rey, nuestro Señor y sus santísimos apóstoles enseñaron, no se pueden seguir, sino entonces si nosotros aceptamos eso, ya sea en los dogmas, creyendo que no existe Dios católico, que Jesús tiene sangre podrida, que Dios cambia, eso es la teología católica, eso es socavar la teología católica. Si acepto cambios en la teología, signos podridos en la teología, signos podridos en la moral, el matrimonio personal y no sexo, yo no estoy en contra de esas personas, ¿por qué? Porque son personas y tienen alma, lo que estoy defendiendo es que en el templo de la casa de Dios hay que respetarlo, no es que Dios es santo y ajeno a que todo el mundo fuéramos de esa bando, como yo les he dicho en otros videos, ajeno a eso, la iglesia no tiene por qué predicar eso, porque es que eso, en la iglesia católica, el cura no tiene que salir a predicar lo que la gente hace, yo como ajedrote tengo que predicar, salir a predicar es lo que el rey, nuestro señor Jesucristo hizo en la cruz, ¿y qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz? ¿qué dice? así como Moisés fue levantado en la cruz en el desierto, así se era levantado el hijo del hombre para traer a todos hacia mí, hacia la cruz, entonces para yo llegar a la cruz ¿qué tengo que hacer? reconocer que el es Dios infinitamente perfecto, infinitamente santo, infinitamente clemente, como su preciosismo sangre y que yo necesito de esa sangre porque yo sí fui concebido en pecado y engendro pecado constantemente, entonces es la necesidad de ir a esa sangre para ser lavado y así tener la redención, pero yo no puedo como ajedrote ir a predicar ¿a quién le gusta tocarse solito? ¿a yo padre? ah bueno, tranquilo, ya eso, como todos lo hacemos, entonces dejémoslo quietico, ¿a quién le gusta jugar con el perrito? yo, 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 ah, dejemos eso también quietico porque eso ya, como eso lo hacemos, pues sigámoslo haciendo, ya Dios, Dios lo acepta, eso es abominable, eso es abominación, además de haber ahí un pecado de generamiento, hay un pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces tengan cuidado ustedes hermanos de ir a pertenecer a esa iglesia perversa, una iglesia pervertida, una iglesia contaminada y putrefacta que falsifica el nombre de Dios, todo como lo dice aquí en la divina majestad, en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, yo he hablado con personas que les digo, bueno, ¿usted qué piensa de que el Papa esté a favor de implantar en la iglesia los matrimonios o bendiciones de hombre con hombre y mujer con mujer? Dicen, pero si el Papa lo dice, o sea, a ellos no les importa lo que dice la divina majestad, lo que se habla en la Sagrada Escritura, lo que han hablado los doctores de la iglesia, lo que han hablado los pontífices, los mártires, no les importa nada, es lo que el Papa diga, a ellos se les aplica esto de hipócritas que en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, eso es de hombres, el aborto, por ejemplo, que están metiendo ya el aborto, eso es de hombres, eso es doctrina de hombres, el divorcio, ¿qué dice el Señor? El Señor es drástico en eso, el Señor, ¿qué dice? Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se unan a una mujer para formar una sola, solo cuerpo, una sola alma, no puede haber divorcio y hoy en día, ¿no? Pague dos millones en la curia y sellado, divorciado, tenemos cuenta, son leyes de hombres, puras leyes de hombres y así por el estilo todo, la misa, donde se considera que el valor de la misa verdadera fue porque viene desde los apóstoles y porque el Papa San Pío V en 1570 la mandó revisar y dijo, esta es la misa verdadera, desechen todas las que tienen solamente 200 años y dejemos las que vienen desde los tiempos de los apóstoles y dejó la misa intacta, no, ahora hay que tener en cuenta a la madre tierra, a las culturas de los indios, o sea, eso es de hombres, eso es de hombres, acuerden que Jesucristo no mandó en ningún momento a hacer contubernio con ninguna doctrina, él dijo, y de enseñar lo que yo les transmití, no es que vayan y hagan ecumenismo, allá aprenden de una religión, de la otra, hacen una moñetica y después empiezan a tejerla al gusto de cada uno, eso no es catolicismo, señores, entonces, por favor, tenemos que depurar nuestra fe de los signos podridos que se reciben a través de la oreja y a través de la vista las modas, las modas de mancharse del cuerpo con cosas que no son permitidas por la ley de Dios y los comportamientos que nos apartan de Dios, nosotros no somos dioses, cuando yo me creo Dios, digo, pues yo lo hago y a mí qué, pues que Dios tiene que someterse a lo que yo hago, no señor, el señor puso una balanza, una está para el bien y la otra para el mal y si el mal gana, para abajo al profundo de los infiernos y si el bien gana, vamos para el cielo, entonces el señor lo dice muy claro, dice apartaré las ovejas al lado derecho y los cabritos a la izquierda y las ovejas al profundo de los infiernos y los 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 cabritos al profundo de los infiernos y las ovejas a la gloria celestial, entonces por favor hermanos tomemos conciencia de que es necesario tener juicio crítico de lo que se escucha sobre todo de la fe Dios mío no demos cabida a esas doctrinas completamente contrarias al magisterio de la iglesia mire que lo que la iglesia enseña durante dos mil años acuérdense está en la sagrada escritura y está en los libros que se llaman del magisterio de la iglesia los libros del magisterio son libros donde contienen lo que enseñaron los doctores de la iglesia los padres de la iglesia los concilios verdaderamente católicos los papas verdaderamente santos y católicos no es lo que ahorita quieren coger todo esto botarlo a la basura botelo eche esto a la basura quémelo que vienen las nuevas porque porque Dios cambia la iglesia cambia todos cambiamos no se dejen engañar hermanos eso es una doctrina de hombres mantengamos lo que cree y enseña y que ha creído y enseñado la santa madre iglesia católica si nos quedamos solos no estamos solos estamos con el señor y podemos decirle señor es que yo he creído en tu palabra es que yo creo en ti que eres Dios y que tú no cambias no eres un semáforo por eso estoy solo por eso me señalan por eso me rechazan por eso me excomulgan por eso me miran como hereje como sismático como excomulgado por eso salen cogen mis pecados y me los botan por la cara en público y peor todavía me calumnian ¿por qué? porque he creído en ti majestad santísima mientras tú estés conmigo no me importa que el mundo se me hunda a los pies porque si te tengo a ti tengo todo lo que yo necesito esa debe ser nuestra fe esa adhesión absoluta a Cristo crucificado y no nos dejemos creer de la mentalidad protestante ay Jesús vive Jesús vive eso yo lo sé él es la vida él es mi vida y si yo cuando muera aspiro ir a la luz es porque él me la da pero San Pablo dice yo conozco a Cristo y Cristo crucificado aprovecho para decirles traten de conseguirse un Cristo bien hermoso que un rostro que al mirarla la mueva nos mueva a devoción téngala en sus habitaciones tenga las habitaciones de los niños es que ahí está el verdadero conocimiento del Señor él mismo lo dijo yo seré levantado en la cruz para atraer a todos hacia mí y San Pablo lo dice yo conozco a Cristo y Cristo crucificado enamorémonos de las llagas de Cristo de sus dolores de su humanidad magullada y casi destruida por nosotros ahí está el objeto de amor más grande imagínense ustedes que un ser que los ama hace un sacrificio de ahorrar tres cuatro años para comprarles a ustedes algo que a ustedes les gusta ustedes no van a por eso y lo van a botar en cualquier rincón pues el Señor Dios dueño de cielos y tierra se tomó la molestia de tomar un cuerpo purísimo y ofrecerlo en la cruz como hostia santa inmaculada en ese acto amorosísimo de la pasión por eso entonces hermanos que el Señor no nos vaya a decir hipócritas me honraron solamente de labios para afuera y el corazón estaba lejos de mí tengamos el corazón adherido a Cristo nuestro Señor y si lo tenemos adherido a Cristo estamos con las enseñanzas milenarias de la iglesia lo que la iglesia enseñó hace mil años dos mil años que hermoso tener la fe de los apóstoles la fe de los mártires la fe de los confesores de los grandes teólogos de la iglesia los grandes maestros de la vida espiritual los grandes confesores por favor trabajemos por recuperar esa verdadera doctrina y desechemos todos los signos que nos invadan para destruir nuestra santa fe católica Dios les pague y la Virgen Santísima por haber puesto atención a esta charla y a este video les pido que le den like y que miren los videos anteriores por favor que compartan los videos al menos con cinco personas honoradas cinco llagas porque yo aprovecho las cinco llagas porque esto es apostolado y si ustedes logran que alguien los escuche pues algo le va a quedar por mi parte yo los encomiendo en la santa misa todos los días y a su familia en el santo sacrificio de la misa que Dios y la Santísima Madre nos ayude a crecer en el amor de ellos y a mantenernos firmes para que el Señor no nos diga que somos honradores de su nombre solo de labios para afuera que nuestra mente nuestro entendimiento nuestra voluntad y la fibra de nuestro corazón estén amando y esperándolo todo del Santísimo Rey que está colgado en la cruz por nuestra salvación de su nombre de su nombre de su nombre Gracias.